Cuando una relación comienza a decaer Y queda claro que no hay nada más que hacer Debes pensar en tu futuro y preparar un plan seguro Un abogado a ti te puede resolver Qué duro es terminar con una relación Qué triste es ver partido en dos un corazón Mas no hay que entrar al sacerdocio Sino buscar un buen socio para el negocio de la separación El negocio de la separación No es cosa fácil pero no queda otra opción Y si tu ex metió la pata hay que quedarse con su plata Pa' financiar tus terapias de sanación El negocio de la separación El negocio de la separación Ninguna alianza buena llega a su fin Y esto lo sabe bien el viejo marroquín Ya tuvo su oportunidad No la agarró, es la verdad Y con su plata ahora haremos un festín Tengo contactos en Wall Street y Washington J.P. Morgan lo ve como buena inversión Este canal les interesa Hay buco plata en la mesa Y yo tengo los derechos de concesión El negocio de la separación No es cosa fácil pero no queda otra opción Si tu abogado es un guerrero Pega duro y de primero Te quedas con casa, hijos y hasta el perro Pega duro y de primero Vamos a irle mandando un chapa marroquín Que recoja ya sus cropas que es su fin A Roosevelt rechazó el trozado Y es que hay que ser huevado Ya se acabó su dictadura con el irruin Conseguiremos el abono inicial Para armar buques y micrameche legal Sobornaremos generales, el resto en portas iguales Abador, postaremos el canal El negocio de la separación El negocio de la separación El negocio El negocio El negocio de la separación 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 El negocio de la separación